Este hombre indignado pregunta a los miembros de los servicios de rescate que qué significa que no hay nada ni nadie y le recrimina su pasividad diciéndole que piense que se trata de su hija, su esposa o su hermana, quienes iban en el crucero. La embarcación, según uno de los supervivientes, se escoraba a la derecha y se hundió en minutos. 80 personas pudieron ser rescatadas por otro barco de recreo que pasaba por allí una hora después. El crucero siniestrado, el Bulgaria, fue construido en 1955 y se dirigía a Kazán, a 800 kilómetros al este de Moscú. Se hundió a 3 kilómetros de la costa en aguas de 20 metros de profundidad. No encontramos nada a lo largo de la costa, no se oye nada, solo el ruido de las olas, dice este hombre. Lo cierto es que las autoridades rusas se muestran pesimistas y no esperan encontrar supervivientes entre los desaparecidos en el hundimiento.